Ya estamos comenzando Vida Saludable cuando son las 8 de la mañana con 33 minutitos y Ashley tenemos un tema muy interesante para este primer bloque ahora que estamos en octubre mes de la concientización sobre el síndrome de Down Precisamente este es nuestro tema y para conocer un poquito más nos acompaña nuestro invitado Juan Victoriano Montes Ramírez que viene de Familias Trisomía 21 Morelos AC, bienvenido Muchas gracias, gracias por la invitación, buen día Es un gusto que nos acompañe porque en este mes que queremos aprender un poco más del síndrome de Down a veces nos preguntamos muchas cosas y hay muchos mitos, es cierto se cree que es una enfermedad o que es algo diferente pero la realidad es que es una condición Es una condición genética, es una mutación del par 21 en nuestro genotipo y este vaya, nuestro ADN se compone de la mitad de la mamá, la mitad del papá en el par 21 hay una mutación donde en lugar de tener dos cromosomas hay un tercero se genera un tercero y eso es lo que produce el síndrome de Down Por ende, la asociación civil que ustedes integran se llama Trisomía 21 Morelos Así es Platíquenos un poquito sobre las actividades, con qué objetivo se fundó esta asociación civil y bueno, pues a quiénes beneficia Pues fíjense que en principio decidimos, mi esposa y yo formalizar una asociación civil ya teníamos un chat de personas que nos íbamos encontrando en la calle, en los cines, en las plazas y empezamos a hacer una red de apoyo, una red de apoyo donde tuviéramos cosas que platicar consejos, experiencias, nuestros pesares, porque es un proceso de duelo durante el proceso de embarazo siempre le dicen a la mamá ojalá y te llegue completito, con que nazca sano entonces, si es un proceso de duelo, se pierde al niño que fue idealizado y tienes un niño con una discapacidad no solo con síndrome de Down, con cualquiera de las discapacidades es un proceso de duelo permanente ¿Y cómo fue tu experiencia con tu pequeñito? ¿Y cómo se dieron cuenta de que tenían que participar como familia para incorporarlo a la sociedad? Pues fíjate que nosotros nos dimos cuenta de la condición de Juan Pablo que es mi hijo en el momento de nacer el pediatra que lo recibió nos dijo ¿saben qué este? parece que tenemos un niño con síndrome de Down y a partir de ahí pues es una lluvia de siempre les digo, el bagaje lingüístico crece exponencialmente aparecen palabras como la inclusión, la trisomía, equinoterapia, hipotonía hay un montón de cosas nuevas a partir de la condición Así es, y ahora que estás mencionando que ustedes se enteraron cuando nació ¿qué pasa aquí? ¿se puede, es posible diagnosticarlo durante el embarazo? Sí Y digo, obviamente el asunto no es echar culpas porque no se trata de eso la vida tampoco sino más bien enfrentar todo esto con la mejor cara y sobre todo, bueno, es precisamente acercarse a asociaciones como ustedes que afortunadamente existen en donde brindan apoyo a personas que están en esta situación y sobre todo que no saben a lo mejor qué hacer porque están pasando por este duelo porque finalmente sí representa un impacto Sí, fíjate que vaya, en un principio hay países como Dinamarca y el Reino Unido donde solo nacen el 10% de las personas con síndrome de Down porque optan por la interrupción del embarazo Claro, sí, evidentemente hay estudios que te permiten saber en qué condiciones viene tu bebé y es optativo entonces en México no está permitida la interrupción del embarazo por esta condición y ahí me gustaría mencionar hay un chico que se llama John Steven que frecuentemente ha sido portavoz de las personas con síndrome de Down en Estados Unidos y su discurso es merezco vivir la vida que tengo vale la pena vivir esta vida las personas con síndrome de Down pueden lograr lo que quieran es sencillo en España hay un chico que se llama Pablo Pineda Pablo Pineda tiene una película que se llama Yo También Padrísima, tiene dos libros tiene una licenciatura en pedagogía está haciendo una maestría en psicopedagogía y Pablo no es un ejemplo para las personas con síndrome de Down es un ejemplo para todos es tan sencillo que yo no tengo ningún libro y en fin él les digo tiene un libro acaba de concluir su segundo programa de televisión en España la gente con síndrome de Down puede lograr lo que sea con el apoyo de su familia con una red de apoyo con un programa de atención temprana muchos de los miedos que a veces se tienen son porque los papás no están informados y tienen miedo de muchas cosas pero ahí es cuando la detección temprana puede ayudar a estos pequeñitos a desarrollarse como el caso que nos mencionas también tenemos a un chico muy destacado aquí en el estado es Carlos Desaro es conferencista tiene cuatro libros es un tipazo pues se puede hablar súper bien con él yo frecuentemente me lo encuentro en el súper en alguna plaza nos saludamos con gusto nos seguimos en Facebook vaya este la atención temprana para nuestros chicos con síndrome de Down empieza de verdad en temprana edad cuando nació mi hijo el pediatra nos dijo bueno entre que sí es o no es porque no me lo podían corroborar nada más físicamente tuvimos que hacer un estudio genético nos dijo mañana lo quiero en terapia y esa puede ser la diferencia en el proceso no de las personas con síndrome de Down en el proceso ordinario de todos hay una etapa que se llama neuroplasticidad si atendemos esta etapa si jugamos y estimulamos a los niños les digo no a los niños con síndrome de Down a cualquiera se generan mayor número de sinapsis en el cerebro y esta red neuronal nos va a dar herramientas para aprender todo lo que necesitamos así es y mira que Ashley hace rato comentaba sobre el desconocimiento el miedo que hay y que finalmente es por parte de los padres pero también es en cuestión de la sociedad desafortunadamente ahorita hay tanto desconocimiento que todo esto genera miedo yo no me quiero acercar me da miedo no sé qué hacer ¿qué le recomiendas a todas estas personas como nosotros todas las que nos están sintonizando que tengamos a alguien con síndrome de Down enfrente y cómo proceder porque finalmente si es una realidad que no sabemos es el desconocimiento ¿qué hacer? pues miren en un principio las personas con síndrome de Down son personas entonces hay que tratarlas así como personas en segunda sí hay que darles un tiempo hay que hablarles de manera adecuada no necesitamos hablarles despacito no necesitamos hacer mayor cosa ellos expresan menos que lo que entienden eso sí su comprensión puede ser muy alta pero su expresión puede ser muy baja es por eso también que algunos libros algunas cuestiones legales se tienen que atender de manera adecuada adecuarlos para ellos pero las personas con síndrome de Down pueden entender todo lo que les aconsejo es el síndrome de Down es una discapacidad muy noble cuando vemos a una persona con síndrome de Down generalmente sonreímos lo volteamos a ver nuestras expresiones de cariño hacia ellos tenemos otras discapacidades como la parálisis cerebral cuando nos hace falta algún miembro entonces ese sí nos produce cierto rechazo lo que hacemos es un reflejo muy infantil y muy válido si no lo vemos no existe entonces eso es lo que tienen a ser las personas yo a lo que los invito es que antes de la discapacidad lo que nos define es ser persona entonces este por ejemplo en el síndrome de Down lo que la parte que tiene síndrome de Down es menos del 10% entonces yo los invito a que y por el 10% de nuestro cuerpo por el 10% de lo que hacemos no se nos puede definir por supuesto entonces lo que los invito es a eso a reconocer a la persona y este y agregarle la discapacidad después por hacer las adecuaciones competentes muy bien sí y cuáles serían los mitos que deberíamos derribar por completo para poder tratarlos como personas como amigos como familiares sin tener esa barrera mira hay este por ejemplo hace 30 años el estimado de vida de una persona con síndrome de Down era de solo 25 años el día de hoy tenemos gente que está jubilada en Argentina que tiene síndrome de Down después de haber trabajado su su periodo exigido para alcanzar la jubilación él ya está jubilado y pues en una entrevista dice su hermana me gustaría que me visitara más seguido pero él solamente viene una vez por cada dos semanas ese es uno de los mitos por ejemplo que no pueden trabajar que no pueden vivir solos yo a lo que los invito a todos los padres de cualquier tipo de discapacidad es a que inviertan hoy para que su hijo alcance la independencia y la autonomía y no ahorren para que para que él se tenga que estar atendiendo de algo que no no pudo lograr por no haber sido atendido exactamente entonces es como siempre y la moraleja en todo este asunto y como en todos los demás temas es la prevención hay que tomar las cosas antes de que sucedan y pues finalmente acercarse a familias Trisomía 21 Morelos Asociación Civil si ustedes están en esta situación o creen que lo van a estar o a lo mejor conocen a alguien que lo necesita acérquense y pues agradecemos a Juan Victoriano Montes Ramírez integrante de familias de Trisomía 21 Morelos Asociación Civil muchísimas gracias muchas gracias a ustedes porque siempre nos abren las puertas para hablar para contactar a la gente muchas gracias por ser un canal inclusivo digno del estado de Morelos muchas gracias por acompañarnos en este día y la información aquí está para que todos ustedes la compartan y podamos seguir en este mes con la concientización del síndrome de Down vámonos a un corte para que todos ustedes con la concientización y la información Gracias.